Y otro video más para la ronda de maratón de videos respondiendo a estas preguntas que nos han dejado y que no podemos dejar acumular. Y esta está relacionada con cuáles son las implicaciones que tiene el no cumplir con las condiciones de un LMIA, tanto para la compañía como para el empleado. Y bueno, la compañía puede terminar multada, o sea, una sanción financiera, o puede terminar en una lista negra o las dos. Si entran en esa lista negra, no les permiten traer trabajadores extranjeros por los siguientes dos años. Entonces, cuando hablamos de un empleado, las condiciones, si se incumplen, pues puede terminar en una revocatoria del permiso de trabajo y puede terminar con una orden de salida del país. Puede ser también si es simplemente que la persona deja de trabajar con la compañía, pero no continúa trabajando con nadie más. El simple hecho de que no le aprueben un nuevo permiso de trabajo. Digamos que dolorosa la situación, pero no tiene implicaciones a futuro. Si deja de trabajar con una compañía y se va a trabajar con otra sin tener un nuevo permiso de trabajo en caso de que esto no sea autorizado, pues podemos terminar con una situación tan compleja como puede llegar a ser una orden de deportación. Todo depende para el empleado particularmente de cuál sea la infracción a ese LMIA. Cuando hablamos de que no se cumple con el pago de impuestos, no se cumple con el número de horas que se le deberían dar al empleado, cuando lo cambian de ubicación geográfica sin notificar, alguna cosa de este estilo, la sanción es básicamente para la compañía. Pero eso no significa que si sancionan a la compañía, el empleado no vaya a salir perjudicado, porque puede ocurrir que en la sanción de la compañía se revoque el LMIA y al revocarse el LMIA pueden también cancelar el permiso de trabajo. Hay que entrar a analizar cuál es la situación, cuál es el incumplimiento para ver cómo se puede corregir y cómo se pueden evitar sanciones.